Por uno presentamos a ustedes a la primera escuela de bailadores creada para mostrar el baile social integrado por jóvenes adultos que lo hacen con diversión con ustedes, Joy y Jack y el la la Hoy canto de cocodrilo Me cuido como el camelo Tanto marcha para atrás No quiero nada de ti Cárgate y me va Hoy no te lloraré Hoy canto de cocodrilo Tú me lloraré Hoy canto de cocodrilo Tú me lloraré Hoy canto de cocodrilo 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 Si tú me tiras, te tiro Contento de tu amigo A mí no importa si yo seguiré Contento de tu amigo Los tuyos paquete, muriéndolo, tu hijo está bien Contento de tu amigo Si tú me decenas, te ganaré Contento de tu amigo ¡Gracias por ver el video!